Amigos, nuevo programita que os traigo en el puto canal Nos jodieron con los oros, no pasa absolutamente nada, buscamos 35.000 cosas diferentes En este caso va a ser un programa que se hizo aquí en España, no sé si en Madrid, que se llama El Instituto Si a lo mejor nos gusta y nos ponemos pícaro, sé que hay mucha gente que participa en este programa, que tiene TikTok y demás Y bueno, si por morbo preguntamos cómo fue o qué coño es de su puta vida Pero bueno, primeramente vamos a reaccionar, que creo que puede estar interesante Así que amigos, esto que empiece ya Esta gente y tuyo que tendrá 16 años, ¿no? 15, 16 Los amas o los odias Yo lo puto odiaba, si no fuera porque me reía También me faltan días para contaros todo lo que necesito contaros, ¿me vendréis por la tarde? Ni de coña Pero nunca los olvidas Pero no llores Una maestra con sentimiento, pero esto es donde polla se ha visto Si te pone un 4,9, te suspende, te cateas esa asignatura y te vas a verano y se la pela, tío Y se ríe en su puta casa En este colegio de la Comunidad de Madrid Oh, madre Cuarto de la ESO Mónica, por favor, pide perdón, reconoce las cosas No tengo nada más que hablar, simplemente que salgas y que asumas las consecuencias Uy, Mónica, me estás recordando a una de mi clase que le tenía yo todo el puto asco Y era como tú, una puta bajuna de mierda Pero te quiero No te voy a insultar por ahora Vamos a conocerte un poquito Cuarto de la ESO marca el fin de la enseñanza obligatoria ¿Te me has hecho lengua? Y la graduación, el comienzo de su vida adulta Un reto para los alumnos Chicos, la hora Buah, examen, eh, puta mierda No, no, me da la gana de dártelo porque ahora no lo estoy usando Ah, que la pilla el móvil Qué hijo de puta, cuando te pillaban el móvil, eh No entendéis que cuando yo estoy hablando os tenéis que callar los demás Frase típica de maestra Que te quieres muy poco, tío, muy poco Por primera vez ¿Qué es esto? Claro, ¿qué es esto, bro? Una maestra hiciéndole eso a un alumno En plan, ¿en qué mundo vivimos, tío? A través de 55 cámaras Vamos a ver cómo funciona la educación española por dentro Su día a día El trabajo de los profesores Pero sobre todo Adiós, el típico Pita en la anguila, tío, tenemos ahí Tiene todas las papeletas Me va a caer mal a este chaval, eh Y vamos a tener un problema con ello Lo estoy viendo El colegio concertado Manuel Bartolomé Cosío Está ubicado en el municipio de Fuenlabrada Al sur de Madrid Es uno de los centros educativos locales Que cubre las necesidades de una población Que en 30 años Creció de los 18.000 A los 200.000 habitantes Y de la que el 40% Es menor de 20 años Hombre, es que si tienes más de 20 años Y estás ahí Ah, bueno, vale Dice de la población Vale, vale No he dicho nada Me sumó un porro El colegio es mi vida Porque yo empecé Un joven Siendo profe que empecé hace 29 años Directora, ¿no? Yo conocí a mi marido aquí Me casé trabajando aquí Tuve a mis hijos Nosotros por la mañana salíamos los cuatro de casa Luego ya por la tarde Cada uno volvía a su hora Ser directora He conseguido que yo tenga mucha paciencia ¿Vale? Y a saber escuchar ¿Saber escuchar? Toma, qué bien quedas en la tele, ¿eh? Yo, todas las directores y directores que he tenido Son los más hijos de la gran puta que existen Son unos amargaos viejos Que pagan sus problemas y sus frustraciones Con nosotros, los alumnos ¿Cuánto daño van esos? Las mujeres y los directores Sobre todo escuchar a los mayores Para mí son como mis hijos Es decir, cuando tienen un problema Sí Intento educarle como educan los míos Intento hacerles fuertes Sí Para que sepan Enfrentarse a los problemas que van a tener, ¿no? Mientenme más Tienes que amar esta profesión Si no, no puedes Tienes que quererla Tienes que ser vocacional Yo simplemente ver la sonrisa de un niño Lo que disfruta Eso ya tengo bastante Sí Y por eso ponéis todos los exámenes en una semana, ¿no? Porque os gusta nuestra felicidad Queréis que lo pasemos bien, ¿no? Perfecto ¿Alguien puede decir el pena de este chaval? Qué polla, ¿eh? En plan, ¿en qué momento tú te rapas la cabeza Y te dejas un flequillo y te lo tiras para atrás Que parece esto una ola de tarifa? Nah No me gusta este instituto, ¿eh? ¿Dónde está lo que fumó un piti Con 15 años en la puerta? Buenos días ¿Qué pasa? ¿Estás dormido? ¿Eh? Comienza una etapa decisiva Para los 49 adolescentes Que cursan cuarto de la ESO Se enfrentan al último trimestre Del calendario escolar Y de su resultado Dependerá si logran aprobar y titularse Me pega una pata por la mañana El maestro y me dice ¿Qué pasa? ¿Que estás dormido? Digo Maestro, ¿por qué eres viejo o anciano? Y me ha enseñado a respetar Si no te metería una torta en la cabeza Yo no doy una etapa de historia No, 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 no La adolescencia yo creo que es la etapa más complicada Porque es la etapa de mayor cambio Tanto físico como personalidad Es una etapa en la que intentas encajar Entonces tienes que buscar tu lugar Y a veces es muy complicado Bueno, en mi instituto fumaban porro Así se integraban Bueno, pero aquí llego tarde Aquí va tarde Vamos, chicas Me representa Buenos días Buenos días, chicos Buenos días Buenos días Ay, con esa sonrisa Qué alegría va a verte así, cariño ¿Quién sonría a las ocho de la mañana? La parte más importante Que creo que tiene mi cargo Es ejercer para ellos Lo que más me necesita Un pequeño Si necesita su mamá en ese momento Pues tengo que serlo Lo soy Un mayor Si le tengo que escuchar Y echarle la bronca A veces como madre También se lo hago Es decir A ellos me dirijo muchas veces Diciendo ¿Es Mariluz directora? ¿Es Mariluz madre? ¿O es Mariluz profe? ¿Cómo se tira flores la tía esta? Es increíble, cabrón ¿Cómo se tira flores? Yo me levanto por la mañana Apago la alarma Y pienso Hoy me lo voy a pasar bien Pero tú ¿Qué es gilipollas, niña? ¿De coña de ha sido? ¿En el Alicia País de las Maravillas? Yo me levantaba A las ocho de la mañana A la cuarta de la ESO Que quería sacarme La puta ESO de mierda Y yo estaba amargado Yo cogía la alarma Y le pegaba cinco puñetazos Tenía que venir mi padre Porque si no Yo me escaqueaba ¿Qué me estás diciendo, Gloria? Pero no por clase Si no, digo Tengo compañeros Voy a ver a mis amigas Me voy a reír ¿Qué ganas de hacer? Porque no iban a hacer Dios, qué ¡Ah! Yo me a clase A aprender Pero prefiero pasármelo bien En el último curso de la ESO Los alumnos deciden su futuro académico Y la dirección del colegio Tiene la responsabilidad De aconsejarlos Y orientarlos Buenas, chicas Voy a ver a Mariluz Ahora ya por la tarea Que tenemos un trimestre Maja Vale Esta es la que le hace la pelota A la directora, ¿no? Buenos días Estoy poniendo Las fechas de inicio Y de finalización De la tercera evaluación Ah, vale Yo tengo que hablar Con todos los padres Con todos los de cuarto Para el tema de bachillerato La sociedad ha cambiado Entonces ya no es solamente Darle conocimiento A esos chicos Sino que hay que darle herramientas Para que ellos quieran Prepararse para esa sociedad No quiero una educación Que sea individualista ¿Sí? Que sea solamente Darle contenidos materiales De matemáticas, lenguas Creo que la parte más importante Que tenemos que inculcar ahora Son los valores ¿Valores? ¿Y tú me vas a probar Con los valores, vieja? En plan, yo ahora mismo Estoy en tu clase Suspendo exámenes con cuatro Y tú me vas a probar Porque vas a decir Este tío tiene buenos valores En la vida ¿Tú crees que yo De eso voy a probar? Y por eso tenemos que estar Unidos a la familia Y el cole Para conseguir que estos chicos Al día de mañana Puedan estar en una sociedad Que es la que queremos Tú dentro de tu departamento Tienes que traer una información De cada uno Para orientarles Para si quieren ir al de letras Al decir Yo solo recuerdo Que las reuniones de padres Era lo puto peor del mundo Yo a mi padre jamás se lo decía Porque entre ellos Empezaban a hablar Ah sí, pues mi hijo El otro día hizo un examen Y un 7 ¿Un examen? Sí, de lengua En mi a mí no me ha dicho nada Ya me empezaba a descubrir las mentiras Ya sabía que había suspendido un examen Ya sabía que tenía examenes fechados Ya sabía que tenía un montón de cosas Lo peor eran las reuniones de los padres Se contaban cosas De nosotros Lo adivinaban todo Te cogías las mentiras Volvías enfadado Y te castigabas Así que yo me callaba Yo decía ¿Hay reuniones este año? Yo creo que no, ¿eh? Y si alguno quiere ir para FP Para tener nosotros toda la información Y poderles a ello ayudar Este tercer trimestre, Mariluz Muy bien El tercer trimestre tiene algo negativo Y es que los alumnos ya están muy, muy cansados Y mi principal preocupación con los niños de cuarto de la ESO Son que muchos tienen la idea de hacer un bachillerato ¿Sabes lo que es lo malo del tercer trimestre? Que es injusto, hermano Pruebas el primero y el segundo Y como suspenda el tercero Te queda para verano Esa es la mayor injusticia que se ha hecho en el puto mundo Y bueno, pues les cuesta bastante remontar Queremos hablar con ellos Motivarles Y exponerles la situación tan complicada En la que se encuentran, claro Biología Uy, qué asignatura más fea Le digo hola y amén el segundo Recordad, el fenotipo es la manifestación externa del genotipo No le hacen caso, no le respetan, ¿eh? Pobrecito, tío Lo que más difícil tiene un profesor es muchas veces captar la atención del alumno Porque muchas veces la asignatura no les interesa Entonces hay temas que, por ejemplo, no dan ningún tipo de juego El tema que estamos dando ahora de genética Que hay que hacer más ejercicios de tipo papel y lápiz Pero es que ¿qué va a dar juego en biología, hermano? ¿Me lo puede explicar? Bueno, que os calláis ya todos Pero ya quedan por dar cosas Más no, que hay que estudiar mucho Mira, y saca el móvil en la clase Pero tú eres una puta salvaje ¿Esto de qué año es, hermano? Si yo me acuerdo cuando estudiaba me veía en el móvil y me partió en la cabeza Y esto se la pela Lo saca en la mitad de la clase Esto qué locura, ¿eh? Andrea Perdón, perdón ¿Pero te lo tengo que quitar o qué? No, no, ya Ah, te lo tengo que quitar Normal que no te respeten, picha Eres más blando que un espaguetico, tío ¿Esto qué mierda es? ¿Cómo que te lo tengo que quitar? Se lo quita Porque que sepa no te da permiso Las clases, si son más dinámicas Prestamos más atención Y nos lo pasamos mejor Y al final se nos queda mejor la clase Si no, nos aburrimos O empezamos todos a hablar a lo bajito Y no aprendemos casi nada A ver, no os calláis Mónica Que yo no he sido Ha sido Andrea Te estoy escuchando ¿Qué dices? Que no he abierto la boca ahora mismo Pues cállate La típica mentirosa Tres voces Porque si hablan todos Se me regañan siempre a mí Yo quiero igualdad Madre mía ¿Cómo serás tú a día de hoy, niña? Con el comentario que acabas de decir Y con todo eso Serás loca Loca y mentirosa, tío Lo estáis pasando muy bien Os quedáis hoy en el recreo Copiando Las cuatro Por reiros tanto Bien Como vosotros dos Hoy os quedáis sin recreo Toda la clase, ¿eh? De repente Por risas varias Por risas varias Callados un rato El segundo ¿Queréis hacerlo vosotros o ya está? Hazlo tú Es que como habláis mucho Tío Esa tía la ya coge asco, ¿eh? Pero es que acaba de... La mitad de la clase ahora mismo está sin recreo Pero es que si no la haces tú No me entero Mónica es una persona que no tiene filtro Entonces siempre dice lo que piensa Le gusta mucho destacar Y cuando se aburre un poquillo en clase Lo que suele hacer es Pues liarla Me saca punta de canada Y pega los bostezos de su vida Sin taparse la mano Es que, tío Haz algo con esa niña Échala de clase ¿Qué es que haces así? Ja, ja A ver, Mónica Paula Daos una vuelta Bien No, porfa no Venga, fuera Ya empezó Las dos Yo flipo Qué favoritismo Este colegio está lleno de favoritismo Favoritismo dice Si no te has callado en todo el puto día Hija de puta Yo me voy de la vida Me voy a morir Es que se cree graciosa, ¿no? Le metí un tizazo así en la frente Yo no podría ser maestro Me están vacilando de esa manera Le cojo la tiza y se la clavo en la frente así de leo No podría lo ver Me sale la vena agresiva Ya, yo también No aguantaba más Igual que me lo dicen a mí por hablar mucho Que se lo digan a todos O sea, igualdad Que muchas veces se me regañaba a mí Cuando también hablaban otros Pero como estaban de la costumbre De regañarme a mí Sí Se me regañó a mí Y no debería ser así Se engaña ella misma, ¿eh? Qué locura ¿Quién es? Ah, que va a molestar a otras clases ¿Qué pasa? Nada, que no se han echado A Paula y a mí ¿Ya se han echado? ¿Hasta las horas de la mañana? Es que me tienen manía, ¿eh? ¿De quién se ha echado? Ah, Enrique Pero ese hombre es un santo Pero hermano ¿Tú qué te crees que estás En tu puta casa? ¿Niña de mierda? Si yo me acuerdo Que cada vez que me echaban De la clase Me escondía Porque digo Dios, como bebé al directo Me va a decir Ven que vamos a llamar a tus padres Y digo Dios, Dios, Dios Lo intento esquivar ¿Estás vacilando? Qué pobre chaval Lo que habrá aguantado Para echarle a estas Hoy en día El profesor ya no es lo que era antes Antes era una autoridad Antes era como la policía Yo me acuerdo Hace cuatro años mismo Estando yo en segundo de la ESO Me acuerdo Alfredo entraba en clase Y era Ya te podías callar Y dejar de respirar Si querías Vamos Seguir vivo Bueno, sí Mi padre le pegaba a los maestros Los maestros le pegaban a mi padre Ha suena mal Isabel, date una vuelta Estabas hablando con él Vamos Isabel, tú también Joder, toda la clase, hermano ¿Sabes por qué el mar es azul? Por el reflejo del espacio Oye, la picha Te va a entrar una mosca De cielo A ver, los dos del fondo A la derecha A darse un paseo Joder, maestro A darse un paseo ¿Por qué? Porque se ha oído mucho Y se van riéndose Es que en esa época Si te echaban Eras como un folleti ¿Sabes? En plan Que dabas como Dios, soy un malote Después en el recreo Me voy a comer cuatro culos Instantáneamente ¿Sabes? Me han echado cuatro culos Van a venir al recreo Y me lo como ¿A vosotros también? ¿Qué es eso? No, profe Mándalos a la mierda ¿Eh? ¿Cómo? Que no, que no os flipéis Que no os flipéis Que os vayáis O sea Tienen más autoridad Que las maestras ¿Eh? Que no, profe Que van a empezar a hablar Y no, que no No, poco O sea Mónica Ahí Y tú también Ah, es que ya son las 10 Anda, cambio de clase Hasta luego Gracias por acogernos Qué mal me cae esa chica Julio habla menos ¿Le echarán de nuevo? Vamos a verlo Qué raro, ¿no? Que te echen Venga Cuando me ven de lejos Se van metiendo corriendo En las clases Porque saben que Siempre que les veo Les suelo castigar La próxima vez ¿La próxima vez Te la pongo yo? ¿Por qué? ¿Por qué no juegues? No salgas Pero tía Para que me dé el aire Mira Ah, que está vacilando Mira, chavales Yo cojo a esta tía En un cuarto Sin cámara ni polla Y le digo Escúchame Aquí nadie nos va a escuchar Y vas a quedar Como una mentirosa Que sepa Que mi asignatura La vas a tener Suspendida Todo el puto año Va a llegar verano Y vas a suspender Y por mi polla Vas a repetir cuartos Como yo me llamo Alvarito ¿Vale? Hija de puta Ahora le diría eso Y ya le diría Venga, venga Juega en clase Fuera, fuera Pero que sepa Que estás suspendida Hay algunos niños Que no están nunca En el pasillo Pero es que siempre Los que están en el pasillo Son los mismos Yo no sé por qué No sé si por qué Les gusta saltarse las normas No sé si por qué Les gusta el riesgo Les gusta lo prohibido Pero hay algunos Que siempre procuran Estar en la puerta O con un pie Fuera de la clase Tienes que entrar en clase El fiar Ay, la ropa El fiar Este también tiene Parece que tiene cojones ¿Me lo puedes decir ahora? Rafa, cuando me lo ha dicho Mi madre ¿Qué quiere que yo le haga? Es el pijama Pues el pijama Se me va con el pijama A ver O sea, pusieron la ley De llevar uniforme Pero luego Es que tampoco Cada uno hace lo que le da la gana Es que llevar uniforme Tiene que ser una mierda Pero a la vez bueno Porque no te rayas con el ufi Tú dices Bueno, siempre tengo que ir así Es su trabajo Escúchame, no me chilles Es su trabajo Y lo tenemos que hacer Nos guste o no nos guste ¿Vale? Y no digas a ninguna profesora Que es pasada ¿De acuerdo? Falta de respeto ¿Vale? Luego te la pongo Y a la pongo Pero esta parece que Antonio Recio, hermano Poniendo falta grave a Coque Es que no se puede hablar así Vamos a ver Que te relajes Que te relajes No, es que te estoy buscando a ti Que tiene que venir ella a decirme nada Si yo no le digo nada Y ha traído una camiseta Que me ha dicho que es un pijama Es que mañana puede venir Con unos vaqueros Uy, qué loco De verdad Se va a acabar el mundo Ten cuidado Esa niña es una terrorista ¿Vale? Se va a poner unos pantalones de vaquero Ten cuidado Más compañeros Siguen las normas Porque ella no Yo te crees que te tienes que poner así Pues sí Porque ¿para qué me va a ir a poner una puta grave Para decir que llevo el pijama? ¿Para eso? Oye Cuando estoy hablando contigo ¿A qué tiene que venir? Es que no lo entiendo Porque te vuelvo a decir Ella tiene una obligación que hacer Relájate Es que siempre Relájate un poco Vente, vente Vente, vente ¿Sería de porte libre? Cuando yo veo reaccionar así a Iziar Pues siento mal Porque un poco he decepcionado Por así decirlo Ufff Qué falso es esto, eh Me cago en la puta ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea Y hay muchas veces Que es que Te quedas con las manos un poco atadas No sabes exactamente Hasta Qué es lo que puedes hacer ¿Tú te imaginas Que un maestro Que tú llena un poco Haga así la clase Y se queda así Solitario en una esquina? Yo eso No lo he visto nunca, eh Me iban a poner una falta grave Y dicen que si tienes tres O sea, si son muy graves Te expulsan del instituto Prefiero ir a buscar a Mariluz Porque Como me conoce más Puede que me tape un poco más A la hora de De que actúen los profesores Ah, falta grave es un parte, ¿no? Hermano, ayúdame tú, por favor Que a ti te hacen más caso Tranquera Es que es lo que me faltaba Que me pusieron a la falta grave Este es el típico, ¿no? Que acaba de ir a la conserjería Y ha dicho que le duele la barriga Que quiere que le recoja a su padre, ¿no? Si no se mete a Gabriela Yo te ayudo Pero si se mete yo No puedo hacer nada Porque yo no estaba, ¿sabes? Iba a decirlo Ciar es como una hermana para mí Me agobio muy rápido Igual que puede ser y ciar Que explota muy rápido Además yo me agobio Y cuando exploto, exploto Y adiós muy buenas Cuando exploto, exploto Dice el carapán, ¿eh? ¿Vosotros teníais Alguna manera de actuar Cada vez que llamaban Vuestro padre para que recogiera? Mi cara era esta Mi cara no es esta, ¿no? Pues yo me sentaba Y decía que me dolió la barriga Y ponía esta ¿Sabes? En plan, ponía esa Y cuando ya iba por la puerta Decía A jugar al pro, hermano Voy a jugar al pro y a GTA Una falta grave Puede tener distintas consecuencias Desde quedarse después De la jornada escolar Hasta ser expulsado Por un plazo máximo De seis días lectivos ¿Seis días? Pues vaya mierda, ¿no? Me echaron 15 Voy a ir con izquierda, ¿vale, Manu? Es que, profe, me pongo nerviosa Porque estaba él Conmigo te vas a poner nerviosa Luego hablo contigo, Manu La orientadora Te lo ha dicho El mejor trabajo del mundo Se toca en el coño a dos manos Me ha comentado algo Es que no sé si me lo va a poner O me lo ha dicho Para ponerme nerviosa O no Tengo ni idea Me cuesta controlarme A la hora de actuar Antes de pensar las cosas Las hago Y luego pienso que lo he hecho mal Me ha arrepentido Como siempre Cuando haces algo mal Y sabes que no está bien Te arrepientes Aparte de la falta grave Yo te digo Y fiel que por favor Que reflexiones un poquito Sobre el tema Que no la líes Cuando quedan Entre unas cosas y otras Semanas de curso Pero que se ha puesto el pijama Nada más Que estás ya en un momento Súper Muy importante de tu vida No es como cuando éramos pequeños Que decíamos Bueno, venga No, no, no Es que ya tienes que empezar A elegir cosas Ya lo has elegido Y no puedes liarlas así Al final es una falta grave, ¿no? Sí, hombre A mí me va a faltar el respeto Es una falta grave Me ha insultado He dicho que soy una pesada La típica, ¿eh? Que me ha insultado Ha dicho pesada Eso es un insulto Lo con Rafa Y estás ahí Te veo con la camiseta Y te he dicho Ya, pero es que no Pero es que Es que tienes que tenerte El uniforme La falta grave Ya se va a poner, ¿vale? O sea, esto ya no lo podemos controlar Lo que no se puede hacer Es echar pulsos Y fiar, de verdad Nosotros nos sentimos ya Y fiar es una niña Con una capacidad muy buena Lo único que le pasa Es que no se controla Tiene poco autocontrol Bro, eso también se lo decía A unos amigos míos Le decía De verdad Tienes una capacidad muy buena Eres muy bueno Y el tío No paraba de suspender Y tenía el libro Del anterior curso Tenía problemas mentales ¿Sabes? En plan Esto te lo dice Toda la maestra De decirte No, no Si tú en verdad Eres muy inteligente Mucho aceptar normas A la mínima que tú le dices No puedes estar en el pasillo O le haces cumplir una norma Ella se lo toma mal Entonces ese poco autocontrol que tiene Le hace insultos A los cinco minutos Es otra niña Pero es muy impulsiva Ayer tuve una cosa con mi hermana ¿Vale? Y exploté Porque Oh, mentira ¿Tú sabes cómo me llevo con mi hermana? Sí Y es que hoy Que te lo digan ellos Me he tranquilizado después Pero es que estaba súper nerviosa Te lo juro ¿Vale? ¿Sabes qué? Gracias La típica excusa que pondría yo ¿Eh? Es que sí que es verdad Que te veo mucho más nerviosa Pero porque llevo unos días Que no sé qué me pasa Que discuto con todo el mundo O sea, nos vamos a dramatizar ¿Vale? Es decir Pero eso es porque Te estás convirtiendo ya en mujer Deja de ser ya una niña A convertirte en una mujercita Y la mujercita siempre Puede discutir con todo Estás nerviosa Hermanos se pelean Pero profe Hay hermanos que pasan uno de otro Te lo juro que es una cosa pelearse Y como tu hermana es igual que tú Como tu hermana es igual de nerviosa que tú Pues es una bomba de... Pero, eh, alguien me controle con mi hermana Para no discutir más La pedí perdón 80 veces Y nunca la había pedido perdón a mi hermana Vamos, ni se me ha ocurrido pedir la perdón Yo... Bien, bien Representando Representando Tengo dos trabajos No hace falta que diga nada Por una parte me encargo del departamento de orientación Y por otra soy la jefe de estudios del colegio Tienes que ser muy estricta Tienes que hacer cumplir las normas Y por otra parte tienes que llegar a ellos ¿No? De alguna manera para que te cuenten sus cosas Cómo se sienten Yo creo que sí que consigo tener confianza con ellos Y por otra parte que respeten Te tienes que quedar de dos a tres Desde el martes hasta el viernes ¿Sabes con quién tenía yo confianza en el instituto? Con los maestros más colegas Y les respetaba En plan Contra más colegas afuera Yo más les respetaba Más les quería Ahora, si me venía la típica vieja esta Con cara de mierda Que no la ha tocado el marido en dos meses Y me venía así ya con mala idea Digo Prepárate No, no, dime algo Pero no va a ser un dos a tres perdidos No ¿Qué me va a hacer con la foto gráfica? Cigadme Hombre Es que la foto gráfica Es que si no es un papel Madre mía Puedes hacer hasta un avión con él Y tirarlo ¿Cómo no me vas a quitarme la foto gráfica? No, porque son... Es que viene... Esto es la pareja Tiene que ir junto Si no es un papel ¿Y qué pasa con el papel? Nada Tiene que venir tu madre aquí a firmar el papelito Ah, la madre tiene que ir ahí Que me preocupa porque, no sé Tampoco quiero estar mal en casa Que la madre tiene que ir a filmar A mí me lo daban Era un parte de color rosa Yo salí del instituto Lo firmaba yo Y al otro día decía Toma, la firma mi padre Podemos ver un pequeño vídeo En el que vienen los distintos tipos Falta de respeto Ética Uuuh ¿Quién ha cogido ética? Porque quería Tener una horita tranquilo Sin hacer nada, tío En plan ¿Quién ha pillado aquí ética? Para... Que utilizabas ética Para hacer los ejercicios De las horas siguientes ¿Sabes? Tú dices Coño, tengo ética el jueves Pues no hago los deberes del jueves En ética Hago todo Y ya le pedía la libreta A un colega Y yo Dame la libreta matemática Y hacía tú Y copiaba Y yo Dame la libreta de inglés Y ha hecho bala ¿Qué? 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 No ¿Por qué? Gabriela ¿Viste cuánto se repartieron las cartillas? ¡Ah, van a poner proyectos! ¡Qué suerte, cabrón! ¿Jajera? Es que me va a caer uno Escúchame Escúchame, mírame Cuando hablas con tu madre o tu padre No hablas de... Escúchame Pero no consigo que me creas Es más malote, ¿eh? Que no, Manuel Que no vas a cena con ella, Manuel Manu, que no va a pasar nada, Manuel Manu, es que aparte de darme consejos me calma Porque como somos iguales Es una persona en la que sé que voy a confiar En la que lo que le digo no me va a fallar O me va a ayudar cuando pueda Lo sé y lo veo como un hermanito para mí Sí, pues yo creo que no te vea como un hermanito Manuel quiere algo, ¿eh? Que yo entiendo mucho Me veo muy reflejado y puedo ayudarla Para que aprenda de los errores Para que no lo vuelva a cometer Para que tenga en cuenta que muchas veces Es mejor pensarse las cosas dos, tres E incluso cuatro veces A hacer algo impulsivo El maduro, ¿eh? El maduro, luego te dice Me he escapado, la he liado Y no me han hecho nada Es tu meta Estoy sincera con ella No, no hay que saber las cosas Pero pica el día de lo que ha pasado ¿Qué hora es? ¡Oh, furbito! ¡Qué suerte, cabrón! Me si tú no podías jugar furbo En el recreo Jugamos a un relojito ¡Oh, un relojito! Tío, tío, qué clásico ¿Por qué no? Porque en mi instituto Se llevaban balonazos todo el mundo ¿Sabes? No estaba cerrado con rejas Entonces tú le metí un patadón Y a lo mejor Tú sabes La mala suerte y el destino Le daba una maestra y una cabeza Y claro Entonces vos dijeron Pues no me afurbo Si a vosotros os falta Respeto a algún alumno Sois vosotros Los que tenéis que coger La plantilla Y redactar la incidencia Yo tengo un conflicto Con una niña en clase Y tengo que controlar Que esa niña no se me vaya De clase a buscar En este caso Isiar ha estado Durante media hora Buscando a Mariluz Que estaba dando clase O sea, no En el caso, por ejemplo De Isiar Es que no tiene ninguna consecuencia De todo lo que hace en este cole Ella puede gritar Puede sentarse como quiere Puede dormirse en clase Una chula en toda regla No, él llevaba por dentro El pijama El pijama El pijama Pero bueno Qué locura, eh El pijama Por insultarme A mí me gustaría Que fuéramos todos a una Que no diga un profesor Venga el uniforme Y el otro le dé igual Que a uno pase por ahí Vea cinco niños en el pasillo Y no le diga nada Y que el otro esté Porque entonces tenemos Unos los papeles de muy malos Y otros muy buenos ¿Vale? Bueno Hoy estaban muy revolucionados Yo me he quedado solo en biología He echado hoy a siete Es que ha llegado a un punto Este tío un poco postureo, ¿no? En plan, no para de estar sin la mesa Ese que quiere Tío, que son jovencitas, eh Relájate un poco De esos ocho niños, por ejemplo Que no quede No pongas cara Simplemente sacarles fuera Y que se sienten en el sillón Cogemos y decimos Venga, pues esto Qué consecuencia va a tener De dos a tres Se han miradas perdidas Y encima vamos a llamar A vuestros padres Y se lo vamos a contar Vale ¿Os parece que hagamos eso? Sí, sí, sí Una cosa que no está escrita Pero yo sí que lo quería decir No está permitido abandonar el centro Sin una autorización firmada Por los padres Y validada por el tutor O en su defecto El jefe de estudios ¿Has hablado con Manu? Está en la ESO Que es obligatorio Entonces, aunque tenga dieciocho Tiene que cumplir las normas Dieciocho y en la ESO Dios mío Ese chaval ¿Qué será a día de hoy de él? Amigos, hasta aquí El capítulo número uno Del instituto Y nada Mañana subimos el dos Espero que os esté gustando Que ya verá Que esto acaba de comenzar Esto está rico Rico, rico, rico ¡Suscríbete al canal!